En el país se presentan más de 13.000 casos al año de cáncer de seno, es por eso que en el mes de sensibilización de esta enfermedad traemos recomendaciones y la importancia del autoexamen. Anteriormente se creía que el cáncer de seno se daba a mujeres después de los 50 años, pero en la actualidad se ve una incidencia supremamente alta de mujeres de 25 a 35 años. El 32% de las mujeres menores de 50 años están sufriendo del cáncer de mama y el 12% son menores de 40. La mamografía se hace a partir de los 50 años hasta los 69, se hace cada dos años, esa es la periodicidad que tiene el examen y pues consta el examen, solamente dura 5 minutos en donde se ingresa al consultorio la paciente y por medio del mamógrafo se toma la imagen, se digitaliza y va el médico especialista y entonces él hace la lectura de la imagen que se tome. Es importante tomarse el examen porque de esa manera podemos detectar el cáncer de manera temprana, no esperemos de que tengamos digamos algún signo o síntoma en el que ya vamos a buscar ayuda médica y pues de pronto sea demasiado tarde, ya realmente cuando estos exámenes son muy importantes hay muchos tabúes acerca de que la radiación, de que si me duele, es un procedimiento sencillo, corto y que realmente...